Amigos andamos acá por Tulancingo de Bravo Hidalgo y es que se encuentran de fiesta festejando a su patrona la Virgen de los Ángeles. Acompáñenos en esta visita a este bello lugar. Las letras que nunca faltan en nuestros bellos rincones mexicanos. Una de las cosas típicas de la fiesta de los angelitos es el pan de feria, ya por tradiciones, uno de los principales productos que se venden y es lo que más va usted a encontrar. Otra de las de los productos que se venden aquí en la feria la alfarería y pues vienen artesanos de la región y también inclusive de algunos estados invitados como Jalisco, Oaxaca. ¡Gracias! Las gorditas de nata son muy sabrosas. Estas miren. Pero como les comento lo que abunda más aquí es el pan de feria, casi cualquier opción que usted elija le van a saber muy ricos. Y esta es la tradicional Pepita. ¿Es pan también? Es dulce de pepita. ¡Ah, dulce! ¿Pepita de calabaza? Ah, ok. Miren que es tradición de por acá. Yo no lo conocía particularmente. Y aquí estamos llegando a la iglesia de los angelitos que es muy conocida aquí en Tulancingo y que es la que se encuentra de fiesta. Ahora sí la vamos a conocer. Hemos andado por aquí pero nunca hemos entrado. Acompáñenos a conocerla juntos. La Virgen de los Ángeles. Acompáñenos a la Virgen de los Ángeles. ¡Acompáñenos a la Virgen de las muertos! Acompáñenos a la Virgen de los Ángeles. Ahí se alcanza a admirar todavía una pintura original. Ahí también en la parte de enfrente tenemos el bautizo de Jesús. Por Juan el Bautista. Son dos pequeñas pinturas que se mantienen originales. Son dos pequeñas pinturas que se mantienen originales. Son tres pequeñas pinturas. Aquí tenemos otra réplica de la Virgen de los Angelitos y la imagen viajera. Jesús en su santo entierra. En esta parte se tienen las criptas, el lugar donde se guardan las cenizas. De algunos difuntos. El 6 de abril de 1877, el Papa Pío IX creó un decreto en el cual nombró a la Virgen de los Ángeles como Santa Patrona de la Diosesis de Tulancingo. Y el Obispo Juan Bautista Ormaechea cambió la antigua celebración del 15 de agosto por el 2 del mismo mes. A partir de ahí todos los días 2 de agosto se festeja la Virgen. Y en esta parte que le dicen la Feria de los Angelitos, usted puede venir si no quiere gastar, bueno, en entradas o otro tipo de gastos. Puede venirse aquí con sus niños. Aquí también hay una serie de juegos mecánicos. Digamos, es la Feria en el pueblo, afuera de la iglesia de los Angelitos. Y la otra opción, pues, es el núcleo de la Feria. Ahí sí, pues, tiene que pagar de entrada por cada persona. Y también, pues, se tiene teatro del pueblo con artistas que usted paga con su boleto de admisión. Y ya como una tercera opción, pues, son los gallos. Ahí es donde los artistas ya cobran un poco más caro o muy caro. Por ejemplo, el día 17, que es el Sierra del Palenque, va a estar Julián Álvarez. Van a manejar el costo más alto, que es el diamante, en $4,000 pesos. El oro en $3,000, el plata en $2,000. Sigue otro que no recuerdo el nombre, en $1,200. Y el general en $700 pesos por persona. Así que usted ya decide qué tanto dinero quiere emplear. Muchas personas se quedan, pues, solamente con la Feria de los Angelitos, que es esta. En donde pueden venir a comprar alguna artesanía, comida. Algún antojito. Venir aquí al templo, a los juegos. También diariamente se presenta una artista. Y de manera gratuita. Se ahorra, pues, primero el traslado de que hasta el núcleo de la Feria. Luego la entrada. Los precios allá, un poquito más altos. Y, pues, ya si quiere ver este, artista del Palenque, pues, imagínense. Así es de que, qué bueno que hay estas opciones para todo el pueblo. Inclusive aquí la organización de los pequeños comerciantes de la Feria. Tienen esta imagen. Para quien guste venir aquí, si es que el templo está muy saturado. Y si ustedes se preguntan acerca de la historia de la Virgen. Era tal vez el año de 1736. Cuando un artesano de origen Ñañú, llamado el Tata Coronado. Quien llegó procedente de Actopan, huyendo de una peste. Llegó a vivir a las faldas del Cerro del Tezontle. Y en su cuarto comenzó a pintar sobre la pared. La imagen de una virgen rodeada de ángeles. Al parecer, posteriormente una persona de origen italiano. Que había recibido muchos favores de los habitantes de aquí de Tulancingo. Le dio una repintada, ya que su habilidad era la pintura. Y desde ese tiempo fue cuando el sacerdote de Tulancingo. Dijo que se eligiera como la patrona de aquí de este lugar. Y pues se dice de los angelitos porque aquí en México también comentan que estamos acostumbrados a... Cuando le tenemos respeto a una imagen, cosa o persona. Le hablamos en diminutivo por decir algo, mi abuelita, en lugar de mi abuela. Entonces por eso empezó a llamársele también angelitos. En lugar de la Virgen de los Ángeles. Esa es una de las historias que por aquí investigué. Y en resumidas cuentas, amigos, está bien que haya esas tres opciones, ¿no? Primera opción, vienes a la Feria de los Angelitos. Aquí a la iglesia que lleva el mismo nombre. No pagas ninguna entrada. Consumes lo que quieras. Y también eliges qué juegos para tus niños o para ti utilizar. Y pues todo bien. No inviertes algo que sea difícil, ¿no? Segunda opción, te vas al núcleo de la Feria. Pagas tu entrada. Ves el artista que incluye este concepto. Y de igual manera, pues te subes a los juegos que quieras. Y consume los productos que quieras. Y ya una tercera opción para los más billetudos. Pues se van al Palenque. Se toman las heladas que gustan. Y todos contentos. Y si es primera vez que ingresas a este sitio, a tu canal. Te invito a suscribirte. Nosotros nos dedicamos a promover un poquito el turismo. Bueno, pues de todas partes de aquí de nuestro México. Principalmente de la zona centro. Pero nos damos nuestras escapadas por todos lados. Puebleando con Alberto. Aquí tratamos de, pues, dar un poquito de lo que México nos ha regalado. El cariño que le tenemos a nuestro país. Tratando de tener el menor protagonismo posible. Aquí no nos, no estamos muy de acuerdo con el protagonismo que la mayoría de canales tienen. Así es de que suscríbanse amigos. Con gusto los atenderemos. Estuvimos preguntando por aquí con algunas personas nativas de Tulancingo. Acerca de si todavía existe la imagen. Que nos cuenta la historia que se pintó por allá por el lado del Tezontle. Pero no nos supieron decir. Y es que la historia dice, según lo leí. Este es uno de los lugares donde no se edificó la iglesia. En donde se apareció. Generalmente la religión católica. Dicen, aquí se apareció la Virgen de Guadalupe. Pues aquí le hacemos un santuario. Y así sucesivamente. Pero aquí no. Aquí fue debido a esa pintura de la que les he hablado. Si alguien lo sabe por ahí de Tulancingo. Coméntenoslo por favor. Y en otra visita trataremos de ir a ver esa imagen. Y aquí amigos ya nos encontramos en la Expoferia Tulancingo 2024. Para llegar aquí son 7 kilómetros de lo que es el centro donde anduvimos. Allá en la Feria de los Angelitos. Vamos a comprar nuestras admisiones. Que al parecer están en 90 pesos. Y Napa, mi discapacitado 50% de descuento. Y aquí entrando a la Expoferia Tulancingo. Lo primero que va a encontrar ustedes es el Grupo Herrera. Ofreciéndole unos vehículos muy padres. De diferentes versiones y marcas. Para que se anime y ya regrese en un vehículo nuevo. El pabellón comercial. Como siempre madrugamos. Todavía hay algunos stands que están cerrados. Rico mole. Huele muy rico. Buenas tardes. Platería. Ropa artesanal. Jessy amigos. Donde encontrará. Prendas de Oaxaca. Hidalgo. Chiapas principalmente. Miren que bonitos. Tiene huipiles. Señora tiene huipiles. Si verdad. Me llaman mucho la atención los huipiles. Son unas creaciones muy bonitas. Y hay diferentes cosas. Hay algunas. No podemos decir caras. Porque el valor es justo. Digamos que son trabajos. Muy bonitos y muy extensos. Se llevan mucho tiempo. Hasta tres meses o más. Muchas gracias señora. Aquí entonces tenemos lo que es la parte de autoplaza. Y el pabellón. Tulancingo. Principalmente artesanía local y regional. Y este es el foro cultural artístico. En este día. A partir de las seis de la tarde. Inicia con algunos grupos. De música. Regional y tradicional. Y hay algunas opciones. De restaurantes y cafeterías. Además del área gastronómica. Estos son fijos. Digamos ese es por parte del DIF. Acá tenemos tacos Memo. Que siempre lo tenemos aquí presente. También muy ricos. Y pues vamos a comer aquí. En el restaurante del DIF municipal. Aquí una comida corrida. Cuesta 70 pesos. Y todo muy rico. Miren nada más. Qué rico. Un arrocito para empezar. ¿Esto cómo se llama? Un bistecito a la mexicana. Y unas morelianas. Que son unas tostadas que llevan pollo. ¿De verdad? Su agüita lo incluye. La comida corrida. Y el arroz. Unos ricos frijolitos. Yo les recomiendo. Que si vienen a la. Expoferia Tulancingo. Se vengan aquí. Al restaurante del DIF. Muy limpio. Económico. Muy bonito. Muy buena atención. Y pues sí amigos. Definitivamente les recomendamos. El restaurante o cafetería del DIF. Aquí en la feria. Todo muy limpio. Como les decía. Y una atención extraordinaria. Aquí tenemos este carrito de carreras. Es para realidad virtual. Ya sea en pantalla. O en 3D. Según usted. Tenga los nervios. Acomodados. Y las gorditas. Michoacanas. Que nunca nos faltan. En las ferias. Aquí con estos pequeños. Molcajetes. Hamburguesas al carbón. Taquería Don Chingón. Que vende guajolotes. Frijoles. Charros. Tacos. Aquí hay hamburguesas de Jicotepec. Muchas opciones. Muchas opciones. Chocolate artesanal. Tacos borrachos. Y aquí en esta parte. Es donde le nombran. Explanada de las estrellas. Donde se presentó. Desde el día primero de agosto. Un programa. Con un artista. Por decirlo entre comillas. Es gratuito. Con el acceso. Que usted paga. En la entrada. El día de hoy. No hay. Ningún artista. El día 15. Que es mañana. Liran Roll. El 16 de agosto. Grupo Camaro. Chicos Aventura. Voces de Corralejo. Lupillo Rivera. 17 de agosto. La Castañeda. Y el 18. Cierra con la banda MS. Esos son los artistas que faltan. Por llamarlo así. El Teatro del Pueblo. Aunque aquí se le llama. Explanada de las estrellas. Para que usted le eche números. Quedamos en que. Si viene del centro de Tulancingo. Son 7 kilómetros. Usted pues va a pagar. Ya sea taxi. Algún transporte público. O es su vehículo. La entrada. 90 pesos. Que en lo personal. Se me hace muy cara. Ya que. En Pachuca. Que es una feria. Un poco más grande. Y con unos. Artistas. Un poco más de renombre. Van a ser 60 pesos. Aquí 90. 50% Inapam. Y también. Discapacitados. Y pues ya aquí. Dentro de las instalaciones. Ustedes. En la comida. En el restaurante. Café. Del DIF. Una comida corrida. 75 pesos. O también las comidas a la carta. Andan alrededor de los 80. Y ya en los otros locales. Ahí si son más caros. Miren estos muebles. Están muy bonitos. Muy elegantes. Muebles Florence Art. S.A. D.C.B. Este comedor. Para 8 personas. Tremendo. Con su trinchador. Y esta sala. Miren nomás. Que bonita. Una chimenea artificial. Padrísimo. Y una fuentecita. Para que mueble su casa. Aquí tenemos otra sección de los muebles. Una recámara. Y otro comedor en color café. Nos indican que los precios varían desde 185 mil pesos. Hasta 225 mil. Anímense amigos. Está barabara. Como bien amigos. Material de cedro. Los muebles. Para toda la vida. Dicen por aquí. Las personas que los están vendiendo. Ya por aquí podemos ver lo que es. Los juegos mecánicos. Que cuentan desde un teleférico. Las casas del terror. Que nunca faltan. Ahorita ya son cerca de las 5 de la tarde. Y todo está inactivo. Curioso. Y ya se avecina la tormenta. El barquito pirata. Prohibido para personas cardíacas. Con fracturas o embarazadas. En estado de ebriedad. Prohibido pararse. Sacar las manos y brazos. Gorras y sombreros. Olvídese de ellos y se sube. Prohibido también usarlos. Está en la entrada posterior. Entrando acá por la carretera. Que nos lleva a Catlán. Por cierto. Se me olvidaba comentarles. Que hay que buscar la ruta. Que nos lleva a Catlán. Y en cuanto usted pasa. La México-Tuxpan. Después de salir de Tulancingo. Ahí va a encontrar. Este núcleo de la feria. Por allá al fondo. Vemos el Circo Ataide. Que también va incluido. Con su boleto de acceso. Y algunos juegos. Sobre todo para los niños. Una exhibición también de equipo agrícola. Maquinarias New Holland. Cat. Y por aquí tenemos la pista de go-karts. Con un tripulante. 80 pesos. Con 220 por 5 vueltas. A la pista. Para los amantes de la velocidad. Ya hay equipos muy modernos. Dicen que manejar ya estas máquinas. Así como algunos de los trailers. Ya casi es cosa de niños. Obviamente hay que tener un poco de experiencia. Pero en cuanto a lo pesado del manejo. Se ha vuelto algo. Pues muy cómodo. Y aquí tenemos una parte. Agrícola y ganadera. Es un rodeo infantil extremo. Unos borreguitos. Y unos caballitos poni. Uno mini. Los caballitos. Ese está bien bonito. Mide como 60 centímetros de estatura. Horario del rodeo. De lunes a viernes. De 7 de la tarde a 9. Dos horas solamente. No nos indica si va incluido o tiene algún costo. Y aquí están las caballerizas. Raza Apéndix. Tres años. Rancho Don Julio. Muy bonito. Propietario Antonio Morales. Nombre Wanda. Un cuarto de milla. Cuatro años. Está a la venta. 775-1588-173. Para los que les guste. La charrería. Y así hay una serie de ejemplares muy bonitos. Que obviamente recomiendan que no metan uno la mano. Porque no se hacen responsables. Por ahí vi un video de una chica que se le acercó a un caballo por allá en Inglaterra. Y el caballo que le muerde un brazo. Si son peligrosos no sabe uno cómo se comporten. Este al parecer va a entrar a una rifa el sábado 17 de agosto. Es un cuarto de milla. Su nombre es Zarape. Y este es de Maripaz Martínez. El Alba Quarter Horse. Es el rancho. Es un cuarto de milla de un año. Tres meses. Que solo está en exhibición. Miren que bonito. El de aquí ya se vendió. No, son los que están por allá. Yo creo porque es un pony. De tres años. Este es de la raza azteca. Es el gallito. Tiene cinco años de edad. Y está a la venta. 775-111-55-16 Chulada de caballo. Y este es un semental de tres años. Cuarto de milla. Nombre Diamond Sangon. Rancho Santa Rosalia. Buenas tardes. Buenas tardes. Acá tenemos unos borreguitos. Un borregote mejor dicho. Bien güero. Es un cuarto de milla de 17 años semental. Ah, está chulada este caballito. Rancho El Alba Quarter Horse. 775-139-68-22 Los ojos. Anda muy arregladito. Y así hay una gran cantidad de caballitos. Todos muy bonitos y arreglados. Algunos a la venta, otros solo es exhibición. Abundan los cuartos de milla. Y aquí del rancho, los abuelos. Cooper. Cuarto de milla de tres años de edad. Para maquila o para la venta, 775-1209-885. Milil Hancock. Milil Hancock. Cuarto de milla de ocho años de edad. A la venta o maquila. 775-75-99-625. Y este es un caballo percherón. Aunque le pusieron por nombre Pony. Tiene 13 años. Y está solo en exposición. 775-113-7146. Del rancho Santa Cruz. Muy bonito caballo. Aquí hay más caballitos. Pero también se tienen las vaquitas. Rancho Los Pinos. Criadores de ganado. Holstein, Friesian y Suizoamericano. De Tulancingo, Hidalgo. 775-75-31442. Por si usted quiere comprar alguno. O comunicarse para alguna asesoría. Rancho Las Palmas. Raza Holstein. De Catalino Pérez Martínez. Venta de vacas sementales. 775-182-9422. Más vaquitas y más borregos. Borrego Dorper. Y Dorper Blanco. Son criadores de borrego. En el rancho Santa Bárbara. 773-130-1793. Para cualquier asunto. De venta. Aquí hay inclusive un manual. Donde usted puede consultar. Los ejemplares. Sus características. Aquí también hay un módulo del TuSafari. Entrada a 10 pesos. Aquí para que sus niños convivan con los animales. Aquí a la entrada le venden alimento. O su mamila para que le dé a los bebés. Aquí se tiene este rincón fotográfico. Unos cuyos en 80 pesos de remate. Y aquí está esta zona para que los niños pinten su animalito. La granja del señor Orejas. Venden conejitos. Y también dice que venden plumas de pobo real. De 10, 15 y 20 pesos. Aquí hay algunos alimentos y medicamentos para el ganado. Inclusive algunas prendas de vestir de piel. Todo que vaya acorde con la gente que se dedica al campo. A cuidar ganado. Y andan por aquí activos algunos chavos en los go-karts. Por aquí tenemos otros candidatos. ¡Venden conejitos! 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 Cinco bucarts en acción. 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 Cinco bucarts. Cinco bucarts en acción. 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 Cinco bucarts en acción.